Tres proyectos de ordenanzas fueron aprobados en la anteúltima sesión del año. El primero hace referencia a la creación de la Universidad Popular de Morteros. En esta instancia se autoriza la firma del acuerdo entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene como objetivo dar mayor prestigio a los cursos incluidos en educación no formal que se dictan en el Centro Cultural o en las oficinas de empleo. A su vez, brindar herramientas formativas a todas aquellas personas que por distintas realidades socioeconómicas no tienen posibilidades de formaciones terciarias o universitarias. Con esto lo que tiende la Universidad Nacional de Córdoba y en este caso la Municipalidad es brindarle mayor organicidad y mayor prestigio a todos los cursos que se vienen dictando ya sea en el Centro Cultural, en la oficina de empleo o todos aquellos en los cuales haya participación ya sea en la formación desde el punto de vista laboral o en la formación en el campo artístico. Es decir, aquellos cursos que brinden algún tipo de saber ya sea popular o laboral para la ciudadanía que a lo mejor no tuvo las posibilidades como tienen otros ciudadanos de tener acceso a lo que es la educación formal ya sea estudios terciarios, terminar estudios secundarios o estudios universitarios. Con esto, en colaboración, la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de Morteros harían la selección de un grupo de cursos en función a la selección en cuanto a la demanda que haya local o a las necesidades que salgan a la luz o que sean vistas por la municipalidad y la Universidad daría a través de sus conocimientos y sus saberes en los que son técnicas de aprendizaje, de enseñanza apoyo técnico en la organización un marco legal y formativo de más prestigio del que puede brindar a sí mismo la Municipalidad de Morteros. En otro orden, aprobaron la ordenanza por la cual se otorga el padre Inazgo del hogar de Día Adela Sartori al grupo de excombatientes de Malvinas. Apunta a dos objetivos. El primero es que, en el caso de los excombatientes, con una presencia activa en una institución solidaria como es el hogar de Día Adela Sartori y un reconocimiento a esa labor que hacen en forma solidaria, en forma gratuita y en forma voluntaria. Por un lado, es una forma de mantener en la memoria activa a estas personas que han cumplido un rol importante en la historia de la República Argentina y también es una forma de reconocer el trabajo que vienen haciendo en forma desinteresada. Este título de padrinazgo fue consultado con los excombatientes y realmente se sienten muy orgullosos de cumplir ese rol con esta organización, con este hogar de Día brindando ese aporte y ese apoyo desinteresado a estas personas que son un sector vulnerable de nuestra comunidad. Por último, aprobaron el llamado a licitación pública y aprobación de los pliegos de bases y condiciones para la contratación de seguros de cobertura de riesgos de trabajo. El llamado a licitación pública de lo que sería la cobertura de riesgos de trabajo para todo el personal municipal, es decir, para la contratación de lo que serían las ART, bueno, los pliegos los hemos visto, son pliegos simples que lo que tienen es una competencia de precios y de coberturas para todo el personal municipal. Lo hemos visto hoy en labor parlamentaria, así que no lleva mucho más explicación que eso y es algo necesario en el funcionamiento de la municipalidad. Así que, bueno, lo pongo a consideración. Aprobado.